Hola nuevamente, bienvenidos a nuestro canal educando en investigación. Hoy vamos a hablar sobre el diseño de investigación. Bueno, los objetivos de esta charla va a ser definir el significado del término de diseño de investigación, conocer los tipos de investigación que existen, identificar el tipo de estudio que ustedes van a realizar. ¿Ustedes tienen alguna experiencia en el diseño de investigación? Si ustedes no conocen bien qué tipo de estudio están haciendo, pueden compartirnos en los comentarios cuáles son las características y podemos resolver las dudas en cuanto al diseño que ustedes realizan. Y nos pueden comentar si en algún momento ya lo hicieron, si ya pudieron determinar qué tipo de diseño tienen, coméntenos si les fue difícil poder determinar qué tipo de estudio ustedes estaban haciendo. El diseño de la investigación como tal va a ser el plan que nosotros tenemos para poder llegar a nuestra idea, a nuestro objetivo. Entonces, para poder determinar el diseño de investigación, tenemos que conocer los tipos de diseño para elegir alguno. Si tú eres nuevo en esto, te recomiendo que puedas elegir solo un diseño de investigación. Hay diversos estudios de investigación que pueden incluir más de un diseño de investigación, pero si eres nuevo en esto y para que sea mucho más sencillo es mejor elegir solo uno. El plan va a ir encaminado al tema, a la hipótesis y al objetivo que queremos obtener. Ahora, ¿qué tipos de diseño tenemos? Tenemos dos principales, el observacional y el experimental, su nombre lo dice. El observacional van a ser cosas que ya existen y lo que yo quiero saber es, lo que yo quiero hacer únicamente es observar el comportamiento de esa estructura, mientras que el experimental será precisamente probarlo por primera vez. Un ejemplo en medicina, por ejemplo, sería el experimental un fármaco nuevo. Voy a empezar a usar este fármaco para esta patología y el observacional sería únicamente el comportamiento de alguna patología con el paso del tiempo. Ahora, como dentro de estos mismos tenemos diversos tipos de estudio. Tenemos entre los observacionales, lo que yo voy a observar puede ser descriptivo o analítico. Si es descriptivo, únicamente voy a describir lo que estoy viendo. Si es analítico, estoy haciendo un análisis de lo que estoy observando. Y en el experimental, pues también tenemos diferentes tipos. En los descriptivos tenemos los reportes de casos o la serie de casos. La diferencia va a ser la cantidad de casos. Si nosotros tenemos menos de 10 casos, vamos a hablar de reportes de caso y más de 10 casos estamos hablando de una serie de casos. Este va a ser principalmente para patologías raras, porque no obtenemos una población grande para poder hacer un estudio mucho más grande. También dentro de los descriptivos tenemos los estudios de corte transversal, los estudios de poblaciones ecológicos y los estudios correlacionales. En los analíticos tenemos los estudios de casos y controles, los estudios de corte y los estudios de pruebas diagnósticas o las revisiones sistemáticas. En este caso, como ven, es de análisis. Veamos el último punto. Una revisión sistemática consiste en tomar todos los artículos que se han escrito al respecto para poder hacer un análisis estadístico y ver si esto tiene alguna significancia estadística mucho más grande, como los meta análisis. Aquí estamos haciendo un análisis de algo que ya existe. Por eso es observacional. Cuando es experimental, como les decía, va a ser cuando nosotros vamos a probar algo que no se conoce. Le podemos tener dentro de estos también algunos que son estudios casi experimentales. Esto quiere decir que vamos a tener un estudio que no precisamente sea de algo nuevo. Ahorita lo vamos a ir explicando poco a poco. Y aquellos que sean experimentos naturales o lo que se conoce como investigación básica, que serían precisamente cuando alguien estudia alguna molécula en células o cuando quieren medir algún tipo de marcador en algún tipo de célula, etcétera, que incluso puede ser no directamente en un paciente o en una persona humana, sino que pueden ser en animales y se crea todo un modelo de investigación. Ahora, ya estudiamos cuáles son los casos, el estudio, el reporte de caso y vamos a ver ahora el estudio de corte transversal. En este caso vamos a ver que el estudio de corte que es transversal va a ser una medición en un punto exacto sin seguirlo a través del tiempo. También hay una clasificación que se dice transversal o longitudinal dependiendo del tiempo. Hay que recordar que los estudios de corte siempre van a ser transversales. O sea, cuando hablamos de un estudio de corte, por ende estamos diciendo que este es transversal. transversal. En este caso vamos a tener como ejemplo alguna prevalencia, por ejemplo, y también si queremos hablar también de alguna incidencia. Vamos a hacer solo una medición observando la población. Entonces por eso es transversal. Por ejemplo, ¿qué podemos saber de prevalencias? ¿Cuántos obesos hay en una población? ¿Cuántos hipertensos? ¿Cuántas personas presentan esa patología? Estos van a proveer evidencia asociada a estadística válida, ¿no? ¿Cuántos pacientes tenemos en ese momento con esa patología? Ahora, también tenemos los estudios poblacionales. Los estudios poblacionales van a tender a medir dos o más variables. Y esto lo que pretende hacer es que estén relacionadas o no estén relacionadas. Un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo sería si alguien fuma va a tener cáncer de pulmón o si alguien fuma va a tener cáncer de mama o si alguien fuma puede tener cáncer de lengua, algún tipo de asociación de dos variables. Y en este caso lo principal o la utilidad que tienen este tipo de estudios es conocer el comportamiento de una variable conociendo la otra. Ahora, también tenemos el estudio de casos y controles. Me gustaría que vieran justo esta imagen en la cual nosotros vamos a recopilar los datos ya generados en algún sistema de datos o algo por el estilo. Por lo cual, los estudios de casos y controles siempre van a ser retrospectivos. También podemos hablar en la línea del tiempo, los tipos de estudios pueden ser retrospectivos o prospectivos dependiendo si vamos a hacer un análisis hacia lo que ya está reportado o un prospectivo si pretendemos observar el comportamiento a partir de que iniciamos el estudio. En este caso, los estudios de casos y controles van a ser precisamente retrospectivos. Entonces, como podemos ver aquí, vamos a tener pacientes que tuvieron cierta enfermedad, por ejemplo, son diabéticos y el control van a ser aquellos que no son diabéticos. Y vamos a regresar al pasado y vamos a ver si estos estuvieron expuestos o no expuestos a cierto factor y cuántos de ellos desarrollaron la patología a pesar de que estuvieron expuestos o no expuestos. Así se puede hacer una cierta correlación. Ahora, en los estudios de corte estamos hablando que estos van a ser principalmente o vamos a usar principalmente un grupo de sujetos que se va a seguir en la línea del tiempo. Es decir, es longitudina, no va a ser una sola medida, sino van a ser varias medidas. En este caso, vamos a hacer una comparación entre los grupos buscando factores de riesgo que pudieran ser asociados en el desarrollo de la enfermedad o del evento de interés. En este caso tenemos, por ejemplo, en el presente, cuando aún no inició mi investigación, tenemos aquellos que están no expuestos o aquellos que están expuestos. los que están expuestos al rayo del sol y los que no están expuestos porque su trabajo les permite no estar expuestos al sol. Y en el futuro vamos a ver cuántos de ellos desarrollaron cáncer de piel. Cuántos de los expuestos desarrollaron cáncer de piel y cuántos de los no expuestos desarrollaron cáncer de piel. Si ustedes se fijan, pues, el tipo de estudio pueden confundirlos o pueden ser similares. También lo que nos da la orientación, obviamente, es el momento en el que lo queremos hacer. Los de corte son prospectivos y longitudinales. Ahora, también tenemos que, en el caso de los estudios prospectivos, vamos a dar un cierto seguimiento. Como les decía, esto va a ser longitudinal. Pero nosotros también podemos determinar si nuestro estudio va a ser simple o doble, ¿no? Que lo haría mucho más complejo, por lo cual les recomiendo que elijan uno solo. Si tenemos algunos que también pueden ser de cortes especiales, es decir, son bidireccionales y aquellos que tienen casos y controles anidados a una corte. Todo eso es un poquito más específico. Si lo desean realizar, va a ser un poco más difícil. Y en dado caso que quisieran saber más al respecto, les pido, por favor, nos dejen el comentario y hacemos una clase que hable específicamente de esos tipos de estudios de corte que son mucho más elaborados. Ahora, vamos a ver. También en cuanto a los analíticos, habíamos visto que tenemos revisiones sistemáticas. Las revisiones sistemáticas es justamente cuando ya tomamos artículos que están hablando del tema de interés y vamos a hacer un análisis a conciencia de los resultados. Esto pues lleva incluido un análisis estadístico. Y pues muchos de nosotros conocemos esos tipos de artículos. Los usamos muy frecuentemente para darles mucha validez, sobre todo a la parte clínica. Y por ejemplo, Cochrane, que es uno de los principales creadores de metaanálisis, pues es uno de estos, está enfocado a este tipo de investigación. Ahora, en cuanto a los estudios experimentales, pues como veíamos, estos van a ser aquellos que pretendan determinar si esto es útil o no es útil, si es un fármaco, fue útil o no es útil. Entonces, en este caso estamos hablando que el investigador va a generar información nueva. No está analizando, no es observacional, nada. Esto va a ser nuevo. Obviamente, todo tiene que tener una base. Si nosotros vamos a probar un fármaco nuevo, bueno, tenemos que tener los conocimientos de farmacología, farmacodinamia, tenemos que conocer qué es el fármaco, qué mecanismo de acción tiene, por lo cual queremos usarlo como tratamiento antes de dicho evento. Entonces, en el esquema experimental y variable es muy simple. Nosotros tenemos una causa, que en este caso sería la variable independiente y un efecto que es la variable independiente. ¿Qué ejemplos tenemos? Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de un tratamiento, algún estímulo, influencia, etcétera, que puede influir en alguna variable, en algún efecto, en alguna patología. Como ejemplo, un tratamiento psicológico puede reducir la depresión, puede incrementarla. Ahora, en cuanto a este tipo de estudios experimentales, vamos a ver que podemos tener una estructura de un ensayo clínico aleatorizado también, en la cual, por ejemplo, tenemos una población blanco, una muestra, hacemos una aleatorización, en la cual nosotros vamos a exponer a un grupo a cierto evento, le vamos a dar un fármaco, por ejemplo, y el grupo control al que no se lo vamos a dar, como lo que vemos en muchos estudios, que a algunos le dan fármaco y a otros le dan placebo. Y vamos a poder ver cuál es, si hubo un desenlace a la mejoría en aquellos que tuvieron ese fármaco nuevo o no hubo ese desenlace a la mejoría. Y en el grupo control o placebo también, cuál es el momento, cuál es el resultado, si fue favorable o no fue favorable. Entonces, tenemos tres etapas, en las cuales vamos a tener una selección de la población, un reclutamiento, en la cual vamos a asignar la investigación, en la cual nosotros vamos a dar o no el fármaco, vamos a dar el fármaco o el placebo, y le vamos a dar el seguimiento a ver cómo respondió A. Ahora, también tenemos una estructura de estudio cuasi-experimental, en la cual nosotros ya tenemos una población blanco, tomamos esa muestra y en el presente hacemos una intervención, ya sea la aplicación o no del fármaco, y en el futuro hacemos una medición o en un evento. Nada más queremos saber si, vamos a tomar una biometriomática y vamos a saber si disminuyó o no la hemoglobina, si la respuesta fue favorable o no fue favorable. Es importante que cuando elegimos nuestro diseño de estudio, también desde entonces estemos enfocando cuál va a ser nuestro objetivo en cuanto a evidencia se refiere. Cada tipo de información que obtenemos va a tener cierta evidencia, sobre todo a nivel clínico. Si ustedes pretenden tener una evidencia alta, estamos hablando de una evidencia 1A, 1B, incluso 2A, 2B todavía aceptable, pero pues aquellas que tienen evidencia 3 o 4, pues no van a ser tan relevantes. Eso no quiere decir que no funcione, pero no tiene tanta relevancia. Si ustedes pretenden que su protocolo de investigación o que su investigación tenga relevancia en cuanto al resultado, les sugiero consulten esta tablita en la cual podemos ver, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de una revisión sistemática, si nuestro objetivo de investigación está en torno al tratamiento, a la prevención, etología o daño de alguna patología, la evidencia va a ser alta. Si también queremos hablar de prevalencia diagnóstico y algún diagnóstico diferencial, entonces también la evidencia va a ser alta. Pero un ejemplo que no sería útil para este tipo, por ejemplo, si queremos hablar de tratamiento, prevención, etología y daño, hacer estudios de casos y controles no va a generar información tan útil como una revisión sistemática o como un ensayo clínico. Entonces, algo que sí les sugiero, pues hagan este análisis de qué objetivo tienen y qué tan útil va a ser la información obtenida. Finalmente, podemos ver este resumen en el cual estamos hablando de diseños de investigación. El diseño de investigación va a describir el propósito de nuestra investigación, va a responder a nuestro proyecto de investigación, a cumplir los objetivos de estudio y a someter la hipótesis a una prueba. ¿Qué tipos de investigación tenemos? Tenemos no experimental y experimental, como ya habíamos mencionado. De los experimentales tenemos pre-experimentos, cuasi-experimentos o experimentos puros. Y en cuanto a cómo vamos a elegir cada uno de ellos, puede depender también de la complejidad que nosotros queremos. Hacer experimentos puros nos llevan mucho más tiempo de investigación que aquellos que son cuasi-experimentales o pre-experimentos. Ahora, vamos a ver en cuanto a los tipos no experimentales. Ya habíamos mencionado, tenemos aquellos que son transversales o longitudinales. Esto es otro tipo de clasificación. Acuérdense que un solo tipo de estudio puede tener las dos características, solamente hay que ubicarlos. Cuando hablamos de transversales, es una sola medición. Las características, como decimos, es la recolección de datos en un único momento. Los tipos que puedes encontrar dentro de los transversales son los exploratorios, los descriptivos, que ya dijimos, y los correlacionales causales. En cuanto a los longitudinales, podemos estar hablando que van a ser aquellos que vamos a dar un seguimiento. Y los tipos de estudio que se incluyen dentro de estos van a ser los diseños de tendencias, los diseños de análisis evolutivos, las cortes, que son lo que ya habíamos mencionado, y el diseño del pan. Bueno, nuevamente esto es todo por esta ocasión. Me gustaría que si tienen dudas, nos las dejen en los comentarios. Si tienen alguna duda específica o de urgencia, pueden consultar en nuestros correos. Escríbenos, por favor, ya sea aquí o en el correo. Consulta los siguientes capítulos donde se habla específicamente de estadística y otros datos importantes para la realización del protocolo. Eso es todo. Muchas gracias. Nos vemos pronto.